En materia musical, de creación, de poética, nos remitimos un referente universal y todos son universales al maestro Epifanio, al maestro Mejía, Adolfo Mejía, pero igual Epifanio Monte, igual el maestro Iriarte, igual Adriano Salas y aquí en lo contemporáneo, en el presente, en la convivencia cotidiana, el maestro Leonardo Gamarra Romero que hoy celebramos. Aquí tienen una tradición que hoy confirmo, la de la Casa del Tigre. Yo, mi abuelo era cinceano, con Elmer de la Osa, que me sirve de referente para afirmar, yo digo que García Márquez nació en Cincey y se lo llevaron para Aracatac. Oye, Elmer me proporcionó alguna vez que iba a escribir para mi columna del espectador, con motivo de los cincuenta años, de cien años de soledad, la partida de bautismo de Melquiades, del gitano. Pero lo que te quería decir, Lucy, y a ustedes, cincianos, hace un mes, dos meses, yo fui el primer sorprendido, llegué con mi mujer una tarde, solemos salir a pasear a las sabanas y a cualquier pueblo llegamos, y yo sorpresa, cuando me encuentro con una obra, y como voy por muchas partes, que no la he visto, la biblioteca, la Casa de la Cultura de Cincey, y allí conocí a Hugo Sierra, que es un adalín, como son todos y cada uno de ustedes, de manera que esto no es gratuito, ni algo que va a desaparecer, como suele ocurrir en otros núcleos sociales. Desaparecen los viejos, los aedas, los poetas, los músicos, los compositores, no en Cincey. Mire esto de músicos de mi tierra. Yo me ruboricé de emoción cuando oí Caribe Triste, y les confieso que lo vine a oír esta tarde y a verlo allí. La metáfora, la poesía, pero lo esencial es una composición musical. La música que hay allí. Le decía yo a Betty, mi mujer, hola, pero estamos oyendo y haz, y nunca había tenido la oportunidad, yo, de ver en mi tierra, en mis sabanas, que esta mezcla, esta fusión, se diera de manera maravillosa, como lo acaban de hacer ustedes, muchachos. De manera, reina, que usted tiene que llevar la antorcha de la identidad. El Cinceano es universal, el Cinceano es universal, es único, es sui generis. Por eso, porque preserva su identidad. Y de eso me emociono, y me emociono porque yo tengo también raíces ciencianas. Muchas gracias. Muchas gracias.